¡Suscríbete! Y la intensidad que ustedes quieran Para mi esto no es ni dramático En lo absoluto, no tengo ni delineador Que eso es un milagro de Dios Y en el video No les llegué a mostrar Que bronceo, no Que iluminador Que rubor Y el nombre del labial Que no lo mostré en el video Me ilumine con el de Essence En el color Swag El rubor Que utilicé fue uno Mosaic De estos que son así Y este es de New York Color En el color Pink Chick Glow Lo dice ahí atrás Y el labial que estuve utilizando Que me encantó Yo en el envase en sí No se ve como que va a salir Este color Y a mi me gustó De verdad que sí Es de Wet n Wild De la cama Fergie Son los Velvet Matte Lipsticks O Lip Color Y este es el color A3355 No A355 Fashion Darling Y Les voy a hacer un swatch Y así Y Más nada Lo mostré todo Lo demás Quiero de antemano Dejarles saber Que el baking Se utiliza como para Ocasiones especiales Eventos Que se yo O O una actividad Que vayas a estar Por largo tiempo El baking Hace Que Que tu maquillaje Dure Bastante En tu rostro Puede verte A corto Nada Pero para eso Están Los Los Esprays Para Este Sellar el maquillaje Eso fue lo que yo Hice Yo he estado haciendo esto Lo he estado tratando ya Por Dos semanas Las veces que me He maquillado Y en realidad El maquillaje me dura Bastante Y si Espero que El video les ayude En algo Si quieren ver Algo en especifico Un video Especificamente Para baking Me dejan saber En la cajita de comentarios Y Nada Las voy a ver En un próximo video Si no te has suscrito No invito a que lo hagas Y si quieres saber Cómo obtener Este maquillaje Que ya estoy viendo En el próximo video Gracias Suscríbete Nos vemos And we'll A la cajita de ropa Y si quieres ver Y si quieres ver Y si quieres ver Que ya te has visto Y si quieres ver Y si quieres ver Gracias. 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 A mí me encantó. Lo usaría todos los días. Por lo que queda deseo, otoño. . Sencillo Simple para el diario Espero que les haya gustado Déjenme sus deditos arriba Sus comentarios Si no estás suscrito te invito a que lo hagas Y nos vamos a ver en el próximo video Bye ¡Suscríbete!